Volvemos a hablar sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y esta supuesta banda de los copitos que está siendo investigada. Sofí, y esta novedad, ¿no? Lo que la justicia probó. ¿Hubo otros intentos de matarla, la vicepresidenta? Exactamente, y esto se desprende de las investigaciones del teléfono celular de Brenda Uliarte, la pareja de Fernando Zabac Montiel. Todo esto está bajo secreto y sumario, por lo tanto la información es bastante escueta y esto se debe a que justamente lo que se ha dado a conocer en las últimas horas es que habrían otros intentos allí en la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner, pero que fueron abortados y por lo tanto se profundiza la participación también de otras personas y los roles que cada uno de ellos tenían en esta planificación de los atentados contra la vicepresidenta. Obviamente que todo esto se está investigando y se está incorporando cada día más pruebas en contra de esta pareja. Además, se agregó en este expediente que hubo un importante análisis de los aparatos celulares para poder reconstruir el accionar de este grupo durante los días previos al atentado con un análisis de imágenes, comunicaciones y también georreferenciación para intentar establecer los circuitos y los recorridos, también posibles presencias reiteradas de cada una de estas personas en torno al domicilio de la vicepresidenta en Recoleta. Recordemos también que esto ha ayudado mucho las cámaras, no solamente de televisión que iban mostrando el día a día de la concurrencia de la militancia allí a las afueras de la casa de Cristina Fernández, como así también los celulares que han aportado las imágenes de todos los militantes que iban capturando esos momentos que han sido también muy importantes a la hora de poder establecer algunos de los movimientos de esta pareja como así también de las otras personas que presuntamente también habrían estado en esta planificación. Al momento solamente son ellos dos los que están imputados. Por ahora sí, por ahora sí y lo decíamos desde hace unos días que se está llevando adelante esta investigación que no se descarta que se sumen otras personas. Por eso es que se investiga el accionar por decir de alguna manera de esta posible banda de los copitos como se la ha dado a denominar y que justamente tiene que ver con esta situación. También hubo un mensaje de Zabac Montiel que le envió a Brenda Uliarte en donde también hacía referencia o da la sensación de acuerdo a las investigaciones y de lo poco que se puede acceder a esas comunicaciones que harían referencia a estos posibles atentados que finalmente no llegaron a ser tal. Y también se suman más videos que se van recolectando también de estos análisis de los dispositivos de ambos. Como este que es donde se ve manipulando el arma. Exactamente. Este ha sido uno de los últimos videos que se ha incorporado al expediente donde podemos observar a Fernando Zabac Montiel más allá de que no se le ve su rostro pero sus anillos y también los tatuajes hacen referencia a que le pertenecen en donde manipula esta arma. Bueno, y obviamente que todo esto va complicando aún más la situación de tanto de Zabac Montiel como así también de su pareja Brenda Uliarte. No se descarta absolutamente nada. Continúan tomando testimoniales sobre todo de las personas que estuvieron allí a los alrededores de la militancia. Estamos hablando que estuvieron allí en la casa de Cristina Fernández de Kirchner porque todo testimonio es válido para poder sumar más pruebas. Esto le conviene a la fiscalía por un lado para poder establecer estos movimientos de los cuales estamos hablando. Totalmente. Y seguirán indagando lo que vos decías recién como esta causa vuelve a ser secretario de sumario. O sea, es lo poco que uno se puede desprender de esta investigación. Sí, sobre todo son trascendidos que van surgiendo en torno a la investigación de aquellas personas que también permiten un poco que se filtre algún tipo de información y podemos ir conociendo cuáles son los pasos o lo que se va tratando de investigar sobre todos estos videos, los movimientos de estas personas. Cualquier detalle que pueda revelar quizás otro indicio en esta investigación. Y más personas que se animan a ir a dar su testimonio. Totalmente. Esto es importante. Gracias, Sofía. Bien, Pablo. Y como lo explicaba Sofía hace un segundo nada más, se conoció el contenido de los celulares, tanto de Zabac Montiel como de Uliarte. Y según el presidente Alberto Fernández, lo dijo hace horas, el próximo objetivo de un atentado iba a ser él. Exactamente. Y esto da una gravedad muy importante. Quizás estamos asistiendo al mayor capítulo después del atentado en cuanto a las revelaciones del incidente, de aquel ataque. Porque estamos hablando que esta banda, como lo decía bien Sofía recién con Gise, es una banda que intentó varias veces el mismo objetivo y que además en su hoja de ruta estaba atacar al presidente de la nación. No sabemos exactamente por qué lo dice ni cuál es el contenido concreto de un mensaje que indique ello. No, no, en absoluto. Tampoco lo ha dado a conocer la justicia ni las partes, pero lo dice nada menos que el presidente de la nación. Hoy Alberto Fernández tuvo una comunicación, una entrevista con Telecinco, un canal español, y en ese marco revela que está frente a dos personas dispuestas a todo, que se está investigando, que generó mucha conmoción. Todo esto que conocemos en la Argentina, para los españoles es un poco más de novedad, pero está planteando esto en la Argentina, estamos ante el peor atentado después del restablecimiento de la democracia, a juicio del presidente, y que el próximo, según las revelaciones de la investigación, era el presidente. Ahora, ahí hace un análisis Alberto Fernández que es criticable, porque él dice después de la dictadura casi no hubo crímenes, mejor dicho, no dice casi, dice no hubo crímenes políticos en la Argentina, cuando desde otros sectores, no necesariamente opositores, le vienen marcando que Alfonsín, por ejemplo, sufrió tres atentados. Sufrió atentados, hubo desapariciones en tiempos de democracia. También. Bueno, habría que ver cuál es el límite de crímenes políticos, si hay persecución, con la intención de anular políticamente al otro, bueno, es más difuso ese tema, pero sí que ha habido muchas afrentas hacia la convivencia democrática. Bueno, estamos frente a uno que no es menor, en definitiva, y el presidente está planteando que no quiere separarse de la gente, o sea, está planteando que si de esto puede venir un reforzamiento de su seguridad, dice yo, no podemos vivir separados de la gente, en alusión a los cuidados nuevos que tiene la vicepresidenta, que le pudieran corresponder a él. Bueno, si te parece, escuchamos un tramo, lo que decía el presidente en diálogo con la televisión española. Está entera, está fuerte, para todos fue un momento de conmoción, pero gracias a Dios está muy entera, muy íntegra y trabajando. En la Argentina, después de la dictadura, no ha habido crímenes de naturaleza política, y la imagen es una imagen muy dura, porque es la imagen de alguien que está gatillando dos veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza, a 20 centímetros de la cabeza de Cristina. Todos los sistemas de seguridad, en circunstancias como esas, fallan. Esa persona sabía, que estaba en medio de una multitud, que iba a victoriar y a acompañar a Cristina, y sabía que si su resultado, cualquiera fuera el resultado, iba a ser inmediatamente apresado por esos, por la gente que lo rodeaba. Cuando alguien está dispuesto a eso, es decir, a poner en riesgo su vida o su libertad, para lograr su objetivo, es muy difícil, predecirlo. Se conocieron las conversaciones de los inculpados, y hablaban del fallido atentado contra Cristina, y hablaban de que el próximo soy yo. A usted le impone respeto, tiene miedo de que le puedan atender. Bien, Pablo, entonces esa era la palabra de Alberto Fernández, cerremos con este detalle, si te parece, decía, no creo que sea un loquito, no creo que sea un marciano, textualmente así lo decía el presidente, sino alguien que comprende exactamente lo que hizo y lo que hacía. Exactamente, y dispuesto a perder su vida o su libertad por su objetivo, y esto lo hace más peligroso. Ya empiezan a trascender algunos detalles de estos mensajes, de cómo fueron premeditando, y de hecho buscando el ataque contra Cristina Fernández, y de lo que posiblemente pretendían contra el presidente. Rescato uno de los tramos de las escuchas que han trascendido, o de los mensajes, en realidad son mensajes de texto, de los teléfonos secuestrados. Por ejemplo, uno de los mensajes de Brenda Uliarte, que llevó a tomar las decisiones a la magistrada, dice, tenemos que generar hechos, no protestas. Otro decía, en un tono más elevado, basta de quedarse puteando, tenemos que pasar a la acción. Pongamos molotov en la Casa Rosada, algunos de los mensajes que intercambiaba con su pareja, Zabak Montiel, respecto de los pasos que estaban dando. En esos momentos, visitando por ejemplo las inmediaciones de la residencia de Cristina Fernández, y en otros, bueno, intercambiando respecto de los próximos pasos que darían. Lo que estás contando Pablo, entonces, es un hecho determinante en lo que va de la investigación. Por primera vez sabemos exactamente qué decía Uliarte, y qué decía Montiel entre ellos, y probablemente en esta banda, la que se ha denominado Los Copitos. Exacto, son los primeros trascendidos, respecto de las noticias, de que hubo ataques previos, o intentos de atentados previos, y de qué manera posiblemente querían ir contra la Casa Rosada. Pero faltará mucho más seguramente, y posibles ramificaciones hacia los otros conocidos. Gracias Pablo.